¿Cómo estás? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Te pregunto a la hora que estén viendo este video. Te saludo a Evertejada. Y hoy estoy contento, feliz, emocionado, porque quiero presentarte este nuevo emprendimiento, esta nueva idea de negocio que se me ha ocurrido. Y quiero compartirte un poquito para que veas cómo funciona por dentro y para que veas más o menos qué es lo que vas a aprender para que tú veas la calidad o el nivel de información que tiene esta membresía digital. Ahora bien, quiero que le eches un vistazo a esta página. Se llama Udemple.com y te va a aparecer algo así. Bueno, aquí está el número, etc. Y es importante que veas este video. Checa este video para que entienda más o menos qué es lo que yo pretendo hacer con esto. Aquí te explico un poco acerca de lo que hacemos. Aquí te cuento un poco acerca de qué es lo que vas a aprender, las horas, etc. Algunos con algunos emprendimientos que hemos trabajado. Pero bueno, eso tú lo puedes checar. Tenemos aquí algunos testimonios de algunos alumnos y algunas personas que hemos asesorado. Y te puedes suscribir. Pero bueno, lo que yo te quiero contar es lo siguiente. Miren esto, qué potente. Este es el temario o el plan de estudio cómo se maneja por lo general en las universidades. Y te lo voy a hablar de una forma general. Dentro del curso te voy hablando, te lo desmenuzo, te lo voy a desmenuzar a detalle con mira láser para que aprendas y veas por qué debes de tomarlo o por qué debes de suscribirte a esta membresía. Mira, en primer lugar, como módulo número uno, siempre a mí me gusta darles una introducción. Qué es lo que yo espero que ellos aprendan o qué es lo que ellos deberían de aprender. Porque una cosa es lo que yo espere y otra cosa es lo que tú quieras lograr. Que son cosas totalmente diferentes. Ahora bien, la mentalidad que uno debe de tener. Mira, cuando uno va a emprender un negocio, un emprendimiento o lo que como tú le quieras llamar, no esperes que las personas te empiecen a aplaudir. Eso no sucede. Es al contrario. La gente te empieza a criticar que para qué lo haces, que bla, bla, bla. Y eso literalmente es lo que va a definir tu carácter como emprendedor. Así que por eso yo hablo bastante de la mentalidad. Qué mentalidad debes de tener y a qué te tienes que preparar. Porque las primeritas que te van a atacar van a ser tus familiares. Quizás son las personas que tú dices, ellos son los primeros que me van a apoyar. Literalmente ni tus amigos te apoyan. Así que grábate eso siempre. Qué es lo que vas a aprender. Un proceso de aprendizaje. Y cómo tú lo vas a aplicar aquí. Ya empezamos a la introducción. Mira, vamos a hablar acerca de Facebook Ads y Meta Ads. La diferencia entre las páginas. Cómo optimizar las páginas. Algunas personas saben que son las páginas, pero no saben cómo optimizarlas. Cómo utilizar los ecosistemas de Facebook. Facebook dentro de las herramientas avanzadas que tienen. Hay unas opciones que tú puedes configurar y puedes hacer que Facebook trabaje para ti. Es lo que yo hago. Y es lo que he venido haciendo durante más de nueve años. Lo que son las autorrespuestas. Cómo tú vas a hacer cierres de venta en tiempo real. Cómo vas a crear una cuenta publicitaria, un business manager. Cómo vas a asignar roles de páginas. Por ejemplo, si tú quieres que otra persona te administre tus páginas, tú creas las publicidades, las campañas. Es lo que hago yo. Por ejemplo, yo creo las campañas y yo tengo a una persona que me contesta. Porque a veces yo no tengo tiempo porque ando haciendo otras cosas. Los objetivos publicitarios. Tienes que conocer cómo funcionan. Para qué sirve cada uno. El pixel, el pixel. Cómo se mueve la plataforma dentro del administrador de anuncios. Qué es lo que debes entender. Vas a crear tu primera campaña. Campaña, tus anuncios o conjuntos de anuncios. Aquí mucha gente se confunde cuáles son las diferencias entre estas. Y yo te voy a mostrar cuál es lo que yo te recomiendo para crear tu primera campaña. Algo que se me fue por alto es esto. Mira los baneos o bloqueos en Facebook. Y cómo evitarlos. Esto mira. Esto está bloqueando muchas cuentas. Yo dentro del curso te voy a mostrar todas las cuentas que me han bloqueado a mí para que veas de cómo hemos podido salir avantes en este asunto. Las pruebas a ver. Yo utilizo mucho. Yo cuando hago una campaña yo utilizo dos imágenes diferentes y con un nicho de mercado. O sea, con un tipo de interés y los pongo a competir. Uno de los dos pega. Entonces el que pega o el que está teniendo rendimiento de pausa el otro y pongo otra imagen y así estoy jugando. Para ver cuál es el que más el que más me va a generar utilidades. Una, la segmentación avanzada y cómo llegar a tu cliente ideal no importa el negocio. Ya si tú estás en alguna empresa multinivel, si vendes cursos, si eres médico, si eres ama de casa, si eres odontólogo, si eres panadero, si eres taxista, si eres estilista, si tienes salones de belleza, si tienes clínicas, si eres deportista. O sea, hay tantos negocios que pueden ocupar esto. Literalmente todo mundo necesita eso porque dentro de la segmentación ahí tú escoge si eres niñero, ahí tienes un daycare, si tienes una jardinería, si vendes plantas, si vendes, no sé, abono para plantas, harina para pan. O sea, lo que tú quieras si vendes frutas, si vendes plásticos, si vendes, bueno, tanto, todo, si todo lo que te imagines aplica. La geopublicidad, esto es potente. Tú puedes llegar a ciudades, países o continentes. O sea, no hay límite. Puedes llegar en inglés, en español, en italiano, en francés, en donde tú quieras. Y obviamente vamos a enseñar a evaluar el ROI y cómo vamos a evaluar las campañas y el retargeting que este es potente. Retargeting. ¿Qué significa? Las personas que ya te preguntaron pero no te compraron qué hacemos con esas bases. ¿Cómo podemos monetizarlas dentro de POCO? Y por supuesto, las actualizaciones permanentes. Chavos, chavas, estimado emprendedor, empresario, que está viendo esta información, esto solo es el modo módulo número 2. Quiero que veas esto. Mira, tengo el módulo número 3, diseño gráfico para no expertos. Este es otro dolor que las personas tienen porque no saben cómo mostrar las imágenes de esos productos. No te preocupes, tengo un módulo entero solo para eso. ¿Qué herramientas utilizar? Las que yo uso, los tipos de diseño, si vas a hacer publicidad en Facebook, Instagram, en YouTube, TikTok, el formato más recomendado para vender, ¿cuáles? ¿Cuáles dimensiones? Las fotos, imágenes que vendan, cómo vas a crear gráficos profesionales para cualquier red social, el contenido que vas a crear para atraer esas personas. Es importante que la gente cuando entra a tu perfil entienda de que eres una autoridad que tienes presencia, que conoces el tema. Entonces, eso yo te lo voy a mostrar cómo se hace, cuáles son los indicadores que utilizo, entre otras cosas. Te voy a hablar basado desde mi experiencia personal que voy a cumplir nueve años de ser ya estar trabajando literalmente como emprendedor. ¿Cómo crear cover? Si tú eres un coach, si tú vendes, si tú vendes tu servicio como consultor, como motivador, como desarrollador personal, tú puedes crear libros, etc. Yo te enseño ahí un apartado cómo crear esas portadas y cómo hacer esas portadas que se vean en 3D para que cuando presentes una idea o un proyecto se vea brutal. y por supuesto las actualizaciones permanentes. Señores, señoritas, siempre me estoy actualizando, estudiando, preparándome para poder llevar esta información al siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel mío? ¿O cuál es el siguiente nivel que yo quiero para ti que eso se te vea reflejado en ventas? A ti. ¿Por qué? Porque esto que yo te voy a enseñar a mí me ha tomado años aprender. Yo literalmente llevo más de nueve años estudiando, voy sobre 10 años estudiando lo que es la publicidad y las actualizaciones permanentes. Por eso siempre te lo recalco, te lo recalco porque eso es potente. Si tú no te actualizas, lo que aprendas hoy dentro de un año ya no va a ser, no va a funcionar igual. Ahora mira, el modo número 4, Google Ads. Te voy a enseñar la importancia de Google Ads, cómo funciona la diferencia entre Google, Facebook y cualquier otra red social, cómo crear páginas de forma gratis y que vendan en Google. Hay una herramienta de Google gratuita, pocas personas la conocen. Te voy a dar un recorrido para que veas, entiendas cómo se ve esta plataforma por dentro. Esto es potente. Las palabras claves, cómo se utilizan, es súper diferente Facebook y YouTube. Ve, Facebook y Google porque Google es a través de palabras clave. Palabras clave, ese es un objetivo de marketing. Ahí tiene varios objetivos que eso también te lo explico. Cómo crear tu cuenta en Google Ads. Esto es completamente gratis. Aquí se me olvidó, esto es gratis. Cómo vas a crear las extensiones de los anuncios y para qué sirven y entre otras cosas. El pixel de Google y las conversiones personalizadas. Señores, vamos hasta ahorita al módulo 4. Mira, actualizaciones permanentes siempre. Ahora aquí, este me encanta, es YouTube Ads. Lo mismo, cómo funciona, lo que es las diferencias. Aquí esto, mira, yo pagué 97 dólares solo para que me enseñaran cómo crear un canal, cómo personalizarlo y cómo crear videos que vendan en YouTube. ahí van a ver dentro del curso toda la experiencia que yo cuento, el recorrido de la plataforma, las etiquetas, porque estos canales se empiezan a posicionar por medio de etiquetas. yo te voy a dar un truco para que tú puedas como puedas por así decirlos, atraer el tráfico de las personas que a ti pueden ser tus competencias directos o indirectos. Cómo bajas, cómo creas tu cuenta, cómo espiar a la competencia, las palabras claves para tu canal, las mejores etiquetas y te voy a enseñar una estrategia para que puedas ganar suscriptores y poder convertirte en YouTuber o una celebridad dentro de tu nicho y por supuesto las actualizaciones permanentes. Actualizaciones permanentes. Esto vamos por el módulo número 5. Ahora mira el 6, Instagram Ads, la misma operación. Facebook, hay una herramienta que llama Link Trick, ahí te la muestro, los tipos de campaña, todo eso. Igual, actualizaciones permanentes y hay una opción en Instagram de que te puedes convertir en influencer, en influencer. hay muchas personas que quieren ser influencer y de hecho yo conozco gente que me dice yo quiero ser YouTuber, me dice. Ok, le digo, ¿y de qué quieres hablar? No, no sé. Entonces, ¿cómo es que quieres, cómo es que quieres ser, cómo es que quieres ser YouTuber? Entonces, ahí platicamos. Ahora mira, módulo número 7, cómo, o sea, está perfecto que tengas todo este ecosistema que te mostré, pero, ¿de qué te sirve si no sabes cómo vas a vender? ¿Cómo lo vas a vender? O sea, puedes atraer a la gente, pero ¿cómo vas a cerrar ventas? Aquí te mostramos cómo se hace, cómo iniciar una conversación de forma correcta, cómo generar interés, cómo cerrar una venta. Esto es sin que las personas te conocen, te conozcan, cómo crearse un seguimiento automático, cómo identificar ventas si tengo cientos de clientes de forma simultánea, cómo prepararte, porque te va a pasar. Te voy a mostrar cómo yo, cómo yo, a través de las campañas, ahí te voy a mostrar. Técnicas de venta efectivas, o sea, que ahora son las palabras que yo utilizo para vender. Mira, yo soy hombre y yo vendo maquillaje y yo vendo, o sea, la gente no sabe que habla conmigo. Todo eso, todo eso, yo te lo enseño. Hay otro módulo que se llama el WhatsApp Business, hay diferentes tipos de WhatsApp, el WhatsApp Messenger, el WhatsApp Business, el WhatsApp Business, es el potente, es el que yo te voy a mostrar cómo se utiliza, la configuración de las autorespuestas, los embudos de WhatsApp para vender 5, 10x, el poder de las etiquetas, campañas en internet con el objetivo de tráfico, Facebook tiene una opción para esto, para que la gente te escriba directamente a tu WhatsApp y obviamente las técnicas efectivas. hasta ahí vamos bien. Ahora mira, mira este módulo, este módulo es brutal porque aquí ya viene la automatización, o sea, aquí ya te enseño cómo contratar una secretaria sin sueldo. Te voy a enseñar cómo hacerlo, cómo se configura, cómo conectas tu página, cómo conectas tu cuenta de Instagram, porque dentro de la nueva actualización que hoy, que hoy que estaba estudiando, yo veía esto que ahora ya se puede conectar también en Instagram y eso me dejó extremadamente alegre porque dije yo, bueno, le voy a compartir a mis alumnos, a las personas que se suscriban esta nueva actualización que es poderosa y cómo a través de, si una persona no te compra en los primeros minutos, tú tienes 24 horas para automatizarlo y así sacar ventas. Esto y obviamente las actualizaciones permanentes. Actualizaciones permanentes y mira en el módulo número 10. No quería despedir este módulo sin enseñarte a crear páginas web. Ahí arriba te mostré cómo crear páginas web con Google. Aquí yo te voy a enseñar cómo crear páginas web profesionales, páginas web como esta. Mira esta página, mira esta qué bonita se ve, mira qué bonita se ve. Ya está optimizada para móvil, para celular. Lo más probable es que cuando veas este video en móvil. Aquí te voy a enseñar ponerle otras cositas. Yo no soy diseñador web, te lo digo, pero las páginas venden. Yo necesito que vendas, yo no quiero que tú seas experto en nada. Yo lo que necesito es que tú lo que veas lo apliques y vendas. Eso es lo que a mí me interesa que aprendas. Y aquí yo te enseño, te enseño también que es un dominio, que es un hosting, sin instalar plugin, porque yo he utilizado una plataforma que se es WordPress, que ahí tienes que instalar plugin para todo. Tienes que instalar un certificado de CL y estas cosas muchas veces son pagadas. Este, solo este certificado te cuesta 20 dólares. Es simple, fácil y rápido. Vas a tener tu página web en minutos. Tu correo corporativo, por ejemplo, info arroba udempre.com. Así, ese tipo de correos, correos ilimitados. Es el constructor que yo personalmente uso. Creación de páginas web profesionales sin ser profesional. Creación de listas para email marketing. ¿Qué significa? Por ejemplo, para que vayas a entender un poco, acá hay gente que me deja que me deja sus datos. Por ejemplo, aquí, aquí me dejan los datos y automáticamente llega a mi base de datos y automáticamente ahí se dispara un mensaje para darle la bienvenida y ahí les explico otras cosas. Y el soporte que tienen ellos es excelente porque te dan 24-7. O sea, si tú tienes una duda ellos te la van a despejar y te van a enseñar. ¿Verdad? Esto me encanta. Yo los utilizo. Y por supuesto, voy a estar actualizando los módulos con nuevas estrategias, estrategias de lanzamientos, embudos de venta, todo ese tipo de cosas. Vamos a ir aprendiendo a detalle. O sea, que esta es una membresía que es vitalicia. O sea, el costo mensual es de 25 dólares. Va a andar más o menos en ese rango, entre 700 y 900 lempiras en Honduras. Es el equivalente a que tú gastes 30 lempiras diario. O sea, estamos hablando de como un lempira por hora, unos 50 por hora. O sea, es nada. A veces se gasta más en ir al cine. Pero todo eso te lo voy a compartir dentro de poco. Solamente quería contarte esto para que veas lo que vas a aprender. Así que si tú eres de algún colegio, alguna universidad o alguna cooperativa, alguna persona que tiene una empresa y quiere capacitar a su gente en esto, yo también doy asesoría personalizada. He trabajado con cámaras de comercio, con algunas cooperativas, he trabajado con varias personas, con ONGs y les he enseñado esto. Yo fui consultor para una ONG que yo me encargaba de esto. Yo les ayudaba a las personas para que llevaran sus negocios. Estuve con varias agencias de viajes que ya varias personas de ellos ya incluso hasta ya han aperturado sucursales en otras ciudades con amigos que tienen restaurantes y yo no soy el mejor. Yo no soy el mejor. Tampoco soy bueno. Pero lo que yo hago he tenido resultados y eso es lo que yo quiero que tengas para ti. Eso es lo que yo quiero. Que tu negocio despegue. Que tú como persona lleves sustento a tu casa. Eso es lo que yo quiero. Yo sé que dentro de poco tú me vas a estar escribiendo un mensaje a mi celular y me vas a decir Ever, gracias por ese curso. Me ha cambiado la vida. Gracias porque ahora puedo estar con mi familia tranquilamente. Sinceramente, gracias. Eso es lo que yo quiero para ti. Soy Ever Tejada. Que Dios te bendiga. Te veo pronto. Gracias. 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 Gracias.